...entregaba Matías Vecino, Vecino, la combinación con Areva Los Ríos, se desprendió sobre la derecha Carlos Sánchez, metió al centro Sánchez, ahí está Suárez, la que le dejó a Cavani, gole, gole. Una gran jugada de Euroway, la definición de Edinson Cavani, el goleador de la eliminatoria, implacable, con 7 lleva ya Edinson Cavani la goleada, 3 a 0 encaja Venezuela. Esta es una gran jugada colectiva, decíamos.